La A, la B Avalorio rojo, ojo, o Antelina verde azul Anillo ambulantaje, quiño Azul broche esmaltado, cambio Acrílicos negros en acrílicos Blancos en negros, en negros, en dorados Dos bocas, cambio Arete en cabodeas, abrazalete, barro abotonado Invitación a cuentas, cortocollar, cierres y terminal Dijes, colgantes, pasamanos, rombo rosa Descorchar, corchetería Diaporama del oro, bisutería casual Del reina disuel, del reina disuel Del reina disuelta en el cristal Esféricas de M, de M, de M, A De M, A, de R, y R, de A, M, de A, de B De existir, de existir, de fantasía Garganta, lentejuela, nuez Adán Mordida, voz, orgasmo, gastamiento Hilo rebobinado y rebobinamiento Flor trufa, flor platino, flor mentira, flor retal Retalle de ciudad, retalle de mañana Intimidad Imitación de Jasper Joyas de por traer, de por decir un poco Menudeo Diorama del amor De aquí a aquí, ciudad del pormenor Mercadería, ni mi edad poca de miedo Alado, ajustable, perdería, pedrería, perdería, pedrería Por detrás, pedras, pulseras, diamantes, fake Plata de ley, la ley, el terciopel, el redondel O un niño, una niña, un niño, una niña Un nido de aniños, de aniñas, de aniños Un anidamiento, o enondeamiento, o enoteamiento Vidrio Color Vaso de vidrio Líquido X Y Saben que lo oyen Saben que lo que oyen es lo que saben que oyen Saben que lo que oyen es lo que saben que oyen Porque saben que lo oyen Y porque saben que lo que oyen es lo que saben que oyen Lo escuchan de memoria A la poesía la llama lengua A la lengua la llama continuidad A la discontinuidad llama ritmo Al ritmo lo llama lengua A la lengua poesía A la poesía continuidad A la discontinuidad llama ritmo A la poesía la llama lengua A la lengua la llama continuidad A la discontinuidad llama ritmo Al ritmo lo llama lengua A la lengua poesía A la poesía continuidad A la discontinuidad llama poesía A la poesía la llamas lengua, a la lengua la llama continuidad, a la discontinuidad llama ritmo, al ritmo lo llama lengua, a la lengua, poesía, a la poesía, continuidad, a la discontinuidad Lengua, la discontinuidad Lengua, la poesía A la poesía, a continuidad a lawhat A la poesía, a la poesía la llama lengua, a la lengua la llama continuidad. A la poesía la llama lengua, a la poesía la llama lengua, a la lengua la llama continuidad. A la poesía la llama lengua, a la lengua la llama continuidad. A la poesía la llama lengua, a la lengua poesía. A la poesía continuidad, a la discontinuidad poesía. A la poesía la llama lengua, a la lengua, a la lengua, a la lengua. A la poesía la llamada lengua, a la lengua, a la lengua, a la lengua. rojo rosa rosa vestida de rosa rosa vestida de rojo rosa vestida de rosa rosa vestida de rojo quiero quiero un rojo vestida de roja con una flor rosa quiero un ¿un qué? ¿un qué? rojo vestida de roja con una flor roja entro rojo vestida de rosa con una flor rosa se mueve el aire viene entro rojo vestida de rosa con una flor rosa se mueve el aire hola hola le digo, dice hola quiero quiero un quiero un ah ¿un qué? ahora 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 se me dice ahora entro se mueve el aire viene dejó de respirar le digo dice hola hola le digo hola hola quiero un quiero un ¿qué? ¿un qué? me dice un ¿qué? no te he entendido dice quiero quiero ah ok ahora ahora sí me dice ahora de chico chico dice le digo me da igual de chico entonces vamos a la sección de rojo y no encontramos rosa vamos a la sección de rosa y no encontramos rojo vamos a la sección de rojo y no encontramos rosa vamos a la sección de rosa y no encontramos rojo ay vaya no pasa nada a veces pasa es un detalle es un color le digo dice dime háblame háblame rosa vestida de rojo con una flor roja rosa vestida de rojo con una flor roja rojo vestida de rojo con una flor rosa rojo vestida de rojo con una flor rosa rosa vestida de rojo con una flor roja rosa vestida de rojo con una flor rosa rosa vestida de rojo con una flor roja así no así no ves como este como este ves como este lo quiero negro liso Sin marca Un rayo rojo Un rayo, un rayo, un rayo, un rayo rojo ¡Urra! 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 ¡Ay, el rojo! ¡Ay, el rojo! ¡Ay, el rojo! Deseo Determinada faringe sobre Determinada vocal Y es sexual, claro, sexual El hueco para inventar lo que aún no se sabe Y lo que sí se sabe Y es popular, claro, popular Como Betito, compañero, no hay que ganar el centro Sino, en vez de lo normal La noche en que todo confluye aunque tú no lo veas El agujero por el cual se desdobla la realidad Jinete, reina Un amigo y un amigo entran en un depto vacío de la vanlie Cuando apenas existen, ni viril, ni el brillo, ni un amigo, ni un amigo Ni un depto tan vacío en la vanlie Y él le canta vestido rojo de chándal al karaoke a su amigo Una canción de amigo y él le mueve el hombro a su amigo Como lo mueve en otro vídeo el hombro Juan Gabriel Y se asoma a la ventana para observar como no luce nada ni nadie Una chica y una chica entran en una pista de noche tarde después de clase Cuando sí que existen una chica y una chica y un colegio de chicas Y toda clase de pistas y su forma de llenarse por las ganas Y ella le agarra la camisa como para defenderla Y ella se acerca un poco más como para provocar la falta Una medusa y un pez entran en el baño de las caballerizas Y no se sabe si la medusa se ha comido al pez O si el pez se ha escondido en la medusa En todo caso ahora son pez y son medusa O son medusa pez Son uno y una Y a mí me dice pez podrán mandar Y a mí me dice pez podrán mandar A servir a Dios y al Rey Pero quitarme a tu persona Pero quitarme a tu persona Eso no lo manda nadie Un pájaro y un pájaro y un pájaro Que parecen amarillos Pero no son amarillos Sino que sobrevuelan una luz amarilla Salen de noche y sin antorcha A buscar pájaros de noche Se encuentran Se apresan un segundo Y cuando van a ser cazados Se desvuelan Tienen el cuello a la vez La clavícula la sienten a la vez Les falta el aire a la vez Y cuando justo va a ser que se besan La clavícula la sienten a la vez 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 La clavícula la sienten a la vez